5 minutos, Brasil vs. Suiza, preocupazo, tita Juega Brasil, brasileño, o sea, pero Suiza también como equipo, aguanta Ya la lleva Marcelo, va Marcelo, Neymar Jr. Quiere la individual, Neymar Jr. Por el aplauso, el trabajo táctico colectivo de Suiza Una buena propuesta para jugar ante Brasil Y con ambiciones de triunfo también, porque no dejó de atacar A pesar de tener, por supuesto, más hombres en situación defensiva Pero el talento individual le falló en ese rematarle el partido a Brasil En el área, Thiago Silva, a buscarlo Brasil Ya le va a pegar Neymar Ya lo va a intentar Brasil, como todo el partido Le pegó Neymar, la busca Brasil, firmido Mierda Le quedó muy largo, reaccionó Sommer La va a sacar Zacaria Cerca Brasil La figura del partido Sommer No sé si coincidas conmigo, Tanque Enorme el arquero de Suiza Y me hace acordar las grandes actuaciones que tuvo Benaglio En Suiza, en el Mundial pasado Siempre pone, siempre tiene Grandes arqueros el elenco helvético Va Brasil Cinco más Serán cinco minutos a Brasil Y también a Suiza Aquí va Renato Augusto La tiene Renato Augusto Ataca Brasil Renato Augusto Acción individual Renato Augusto Tiro de esquina para Brasil Le quedan poco menos de cinco minutos a la selección de Brasil Que empuja con todo contra su arco a Suiza William Marcelo Centro de Marcelo Busca Brasil Rebote que le queda a Miranda Concha sumare Vale de sufrir con Miranda Bueno, vino el rechazo Le quedó a Miranda ahí Prácticamente en el punto de penal Mente el derechazo Algo apurado por el Por la cobertura de los defensores Cruza el remate Y la ve pasar Sommer El bus también, ¿no? Suiza tiene su bus Un bus rojo ahí Tieté, 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 tieté Usu more ¿Qué tal caídas? La falta de Fernandinho Es lo que dice el árbitro mexicano César Ramón Partida La falta de los defensores Int blev